¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! 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 ¡Let me see you jump! ¡Higher! ¡Evrigity! ¡Higher! ¡Higher! ¡Evrigity! ¡Higher! ¡Higher! ¡ took 30 to pass! ¡Brinda! ¡Rica! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Band look! ¡Band look! ¡Vивать sich you jump! ¡Suscríbete al canal!